Querían una foto del Grupo Firme y las cosas terminaron mal. El jueves de la semana pasada, Edwin Kass junto a sus compañeros del Grupo Firme y el rapero Takeshi Sixty Night estuvieron en la Ciudad de México para promocionar el tema y ahora, ¿qué grabaron juntos? Cuando se supo que estarían en el programa hoy, fans y medios de comunicación llegaron a las instalaciones de Televisa San Ángel para tratar de obtener a su salida una declaración o una foto de Edwin y Takeshi. Esto fue imposible pues salieron escoltados por un fuerte dispositivo de seguridad pública y privada, provocando un verdadero caos. Pero la historia no terminó ahí. Luego de un recorrido en Turibus organizado por una radiodifusora, fueron a comer a un restaurante al sur de la ciudad antes de llegar al lugar. Se suscitó un incidente por parte de sus escoltas. A nuestra redacción llegaron estas imágenes. Testigos de los hechos narraron que un grupo de motociclistas, fans del Grupo Firme, lo seguían de cerca en su recorrido para tratar de verlos. Pero la camioneta que escoltaba a los cantantes sobre la avenida Miguel Ángel de Quevedo se detuvo y los escoltas se bajaron para someter a dos motociclistas. Cuando los chicos ni siquiera pusieron resistencia, el resto de los motociclistas pedían que ya los dejaran. Edwin y sus invitados llegaron al restaurante Barracuda especializado en mariscos y que a Edwin le encanta comer ahí cada que viene a la Ciudad de México. Gente del restaurante que ya lo conoce, nos dijo que se porta muy sangrón y nunca quiere que le tomen fotos. También comentaron que supuestamente los escoltas habrían dado un dinero a los motociclistas para calmar la situación, diciéndoles que habían actuado por confusión pues pensaron que les querían hacer algo. Esta y más notas exclusivas las puedes encontrar en la edición impresa de tu revista TV Notas de esta semana.